Personas a las que les tendré que entregar el teatro, ¿no? Fue un momento bastante desagradable. En exclusiva, Mónica Marvá, quien ha sido administradora del teatro Silvia Pinal por más de 28 años, confirmó que de un momento a otro Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal, le pidió el teatro. Y por esta razón Mónica quiso aclarar que nunca hubo malos manejos. Prácticamente le está dando una indirecta a Luis Enrique, asegurando que la forma en la que le pidió el teatro insinúa otra cosa. Mónica me dijo que ya se había puesto de acuerdo con sus hermanas y que querían que me fuera del teatro. Mónica, a través de una entrevista, dio a conocer que al hijo de Silvia Pinal, parece que de la nada le salieron ganas de tener el recinto, aunque durante toda su vida no le ha importado un cacahuate. Por lo que Mónica dejó entrever que tal vez una persona probablemente lo esté mal aconsejando. Primero pues hablábamos con el contador o con las personas a las que les tendré que entregar el teatro. Durante esos 28 años que estuvo administrando el teatro Silvia Pinal, Mónica aseguró que nunca hubo ninguna diferencia o desacuerdo con la primera actriz Silvia Pinal. En la entrevista con sus propias palabras Mónica mencionó, lo que pasa es que Luis Enrique en 25 años si ha ido una o dos veces al teatro es mucho. Yo me pregunté, ¿cuándo ha ido a ver las obras de su mamá? Silvia estuvo dos o tres años haciendo adorables enemigas y él nunca se paró en el teatro para verla. En cambio Silvia Pásquez sí, porque además es actriz y le gusta el teatro y todo. Mónica platicó que un día cuando fue a visitar a su querida amiga Silvia Pinal, de la nada Luis Enrique entró y le dijo que al parecer había estado hablando con sus hermanas y que ya querían que les entregara el teatro. Mónica por supuesto con mucha amabilidad le respondió que sí, que no había ningún contratiempo, pero que con quién tenía que ver lo de su liquidación. Como ha tomado el mando de todo, de la casa de Silvia, de sus cosas, de su vida. Lo cierto es que Mónica en la entrevista agregó que después de haber vivido tantos años con la situación actual, ella se dio cuenta de que las cosas no volverán a ser normales. En la entrevista ella agregó, Yo hacía muchas funciones para los alumnos sábados y domingos, y eso ya no va a poder ser. Cuando dejas de trabajar dos años en lo que más te gusta, te desacostumbras, te desapegas. Creo que sí es un buen momento para irme, pero me quiero ir bien, como se va uno de un trabajo, agradeciendo que te dieron la oportunidad. Después de veinte y tantos años te digan que todo lo hiciste mal, porque no es así, ¿no? Mónica dio a conocer que ella tiene toda la intención de entregar el teatro, pero ¿cómo se debe? No quiere que salgan a decir que fue por malos manejos, o porque al teatro le hacen falta algunas cosas. Nosotras estamos en paz, ¿eh? Yo la vi después de ese evento, comimos... Cuando se le preguntó a Mónica la razón por la cual probablemente Luis Enrique quiera manejar el teatro, ella simplemente respondió, De momento le entró querer tenerlo, y sé que tampoco yo soy eterna, pero no por el hecho de que entregue mi trabajo, merezco que me desprestigien o que hablen mal de mí, sobre todo porque lo que he hecho ha sido con mucho cariño y respeto. Ve que todavía el año 19 es una cantidad bastante grande, y todos los años los tengo documentados. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.